Hola, ¿qué tal amigos del Caribe? Mi nombre es Patria Urbaez y esto es el Top 5 Caribe. Hoy les traigo 5 cirugías de las más demandadas en República Dominicana. Y si tú quieres confirmar cuáles son, ven conmigo al caribe.com. Número 1. Abdominoplastia. Una cirugía que se usa para conseguir un abdomen plano y una cintura más estrecha. Existe en la extirpación del exceso de piel y grasa abdominal y en la corrección de la flacidez muscular. Las pacientes recurren a esta cirugía cuando existe una situación de exceso de piel o relajación de la pared abdominal. Esto le suele pasar a pacientes que han tenido un aumento de peso y pérdida posterior o a mujeres que han tenido varios embarazos. Número 2. Lipoescultura o como los dominicanos le llamamos la lipo. Se utiliza para suprimir la grasa localizada en diferentes áreas del cuerpo que son difíciles de eliminar. La lipoescultura es un procedimiento de cirugía plástica, estética y reparadora que consiste en la remodelación del cuerpo a través de la eliminación de acúmulos de grasas localizadas en diferentes áreas. Los precios van a depender de la zona en la que se decida succionar grasas, es decir, brazos, caderas, glúteos, entre otros. Número 3. Aumentos de senos o mamoplastías. Estas se utilizan para aumentar el tamaño de las chichis o cambiar la forma de los senos. Para este procedimiento se necesita insertar implantes para poder obtener el agrandado y volumen deseado. La decisión de por dónde se van a introducir los implantes será tomada entre el paciente y el doctor. A esto se le llama incisión para la mamoplastía y existen tres opciones. Axilar. Los implantes se introducen a través de las axilas. Periareolar. En este caso, el cirujano plástico realiza una incisión en el borde inferior de la areola donde limita la parte más oscura de esta piel mamaria. Y vía submamaria. Los implantes se introducen por la parte inferior de los senos. Mientras unas se ponen, otras se quitan. Y de eso se trata la número 4 de las más demandadas. Reducción de senos o mamoplastía de reducción. Es un procedimiento que se realiza para eliminar el exceso de grasa, tejido y piel de las mamas. Las pacientes que recurren a este procedimiento es en la mayoría de los casos por un tema de salud más que de estético. Ya que el peso de las mamas puede generar problemas como daños en la columna o desviación. E incluso problemas cardíacos. Número 5. Aumento de glúteos por lipotransferencia o grasa propia. O sea, sacar grasa de una parte de tu cuerpo e insertarla en tu booty para que sea más grande. La lipotransferencia es una cirugía que combina una liposupción con un aumento de glúteos a partir de la propia grasa procesada del paciente. Así, existen distintas técnicas de extraer la grasa y distintas zonas como el abdomen o las coyenturas. Una vez que se haya extraído toda la grasa, esta se procesa, se limpia y se desinfecta. Posteriormente, se inyecta en los glúteos moldeando la figura y alcanzando el volumen deseado por el paciente. Si por alguna razón decides someterte a un procedimiento de cirugía, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Elige un cirujano plástico reconocido y con experiencia. Principalmente, que éste forme parte de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. No busques economía. Busca calidad. Que sea una decisión tuya y que estés totalmente segura de que quieres proceder. Tome en cuenta que tu cuerpo jamás volverá a ser como antes. Evalúa los riesgos que implican someterte a un proceso de cirugía plástica. Hemos llegado a la parte final de este Top 5 Caribe. Mi nombre es Patria Urbaez y nos vemos en una próxima entrega.